En el mundo solo vivo para Cristo En el calvario con su sangre me compró Con la sangre del costado me lavó Y por eso solo vivo para Él Por el camino solo y triste Yo te seguiré Jesús Esperando que tu mano siempre me guiará a la luz Aun en la pesada cuesta Que subiste con tu cruz En las noches más amargas En ti esperaré Jesús Yo te pido Que me guardes siempre fiel Que tengas piedra de mí Aun en mi mar Que en la vez Mi corazón Tú más y más Si recuerdas Que por mí me viste llen Por el camino solo y triste Yo te seguiré Jesús Esperando que tu mano Siempre me guiará a la luz Aun en la pesada cuesta Que subiste con tu cruz En las noches más amargas En ti esperaré Jesús En las noches más amargas En ti esperaré Jesús En las noches más amargas En las noches más margas En ti esperaré Jesús Amén 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 Gracias.